Y porque el estilo continúa, aquí estamos Ecuador, Lucas y los terribles, para ti mi chaparrita. Solamente para usted. De una linda chaparrita, yo me enamoré, de una linda chaparrita, yo me ilusioné, cada vez que estoy tomándola recuerdo más y más, yo me quedé encantado con su cuerpo y su mirar. Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor. Chaparrita de mi vida, no te vayas corazón, yo le dije no te vayas, no me dejes por favor. Chaparrita de mi vida, no te vayas corazón. Gracias por enseñarme, que entre el corazón y el amor, no hay distancias. Para ti, Vero. De una linda chaparrita, yo me enamoré. De una linda chaparrita, yo me ilusioné, cada vez que estoy tomándola recuerdo más y más, yo me quedé encantado con su cuerpo y su mirar. Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor. Chaparrita de mi vida, no te vayas corazón. Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor. Chaparrita de mi vida, no te vayas corazón. Y solo te pido un besito, para calmar mis penas y mi dolor. Te amo. Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor. Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor. Chaparrita de mi vida, no te vayas corazón. Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor. Chaparrita de mi vida, no te vayas corazón. Los Terribles, que cantan. ¡Suscríbete al canal! Gracias.